Hemos presentado en el Ayuntamiento de Córdoba el proyecto de presupuestos para 2019, un proyecto que nace del acuerdo entre los tres grupos que sostienen el Gobierno, Ganemos, PSOE e Izquierda Unida, y un presupuesto que consolida un modelo de ciudad que atiende a los barrios, que trata de promocionar la economía social y que, por supuesto, atiende a las personas más desfavorecidas. Prueba de ello es que el presupuesto del área social, donde se integran delegaciones como Juventud, Educación o Servicios Sociales, incrementa su presupuesto en un 8,7% y que, dentro de este, la Delegación de Servicios Sociales ve incrementada su partida en 2 millones de euros. Un incremento que no solo se produce en materia de proyectos y planes, sino que también se produce en el área de personal, que pasa de algo más de 7 millones a algo más de 8 millones de euros. Una plantilla que se verá así reforzada con el Plan de Zonas Desfavorecidas, que contempla la contratación de trabajadores sociales que incidan directamente en aquellas zonas que más lo necesitan. Por otra parte, hemos querido reforzar el empleo público y el empleo privado. El área de recursos humanos ve incrementada su partida en 4 millones de euros para dotar así esas necesarias plazas de funcionariados, de interinidades y, sobre todo, con especial atención, como ya he dicho, a Servicios Sociales, a Seguridad y al Parque de Bomberos. Tenemos que tener en cuenta que el empleo privado también se genera con la inversión. Por eso, pasamos de una inversión que alcanza los 33 millones de euros, una cifra récord en este ayuntamiento, de los que 19 son aportación municipal y 14 corresponden a los proyectos EDUSI. Pero el desarrollo económico tiene también su partida incrementada con áreas como promoción de la ciudad, turismo o el propio Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo. En definitiva, unos presupuestos que tratan de mejorar la inversión, que tratan de mejorar los servicios municipales, que apuestan por la empresa pública y que tienen en cuenta las barriadas. Gracias por ver el video.